Hola, hola, aquí estamos de nuevo en su programa Los Sosobrosos, y hoy en nuestro miércoles de empoderamiento tenemos aquí a la hermosa psicóloga, Josauri García. La gente está loca, yo no puedo. ¿Qué nos traes hoy, Josauri? Josauri es charla, charla. ¿Cómo es? No, yo soy coche ejecutivo, pero también soy estratega de redes sociales. Entonces, hoy voy a hablar. Hola, Josauri. ¿Cómo estás? Neodotamativo ahora. Señores, señores, si se llevan de mí, le va a vivir. Vamos a hablar un poquito, ya que estamos en cierre de año, este es el mes para usted, empresario que está viendo esto, para usted, persona que quiere ser influencer, que está trabajando para construir una comunidad. Usted tiene que revisar lo que usted hizo bien en este año y ver, ya empezar a planificar el año que viene. De hecho, la semana que viene vamos a hablar de eso, de planificación de metas para un nuevo año. Por eso quiero hablar hoy de las tendencias para el 2020 en cuanto a redes sociales. Esos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta y que van a ser un boom el año que viene en cuanto a marketing digital y redes sociales. La primera de ellas es Instagram TV. No sé si ustedes se han dado cuenta, chicos, que mucha de la gente que eran YouTubers muy reconocidos, lo digo por las personas que yo sigo, que eran YouTubers muy reconocidos, gente que realmente tenía una comunidad muy grande en YouTube, ahora está subiendo el mismo contenido a Instagram TV y es porque Instagram TV se perfila ya como la competencia principal de YouTube y, por supuesto, ofrece un rango de remuneración, de ganancia mucho más alto. Además de que el consumidor de por sí ya está en Instagram viendo otras cosas. No tiene que entrar a YouTube a buscar algo. Entonces, para el 2020, si usted no está usando Instagram TV... Yo creo que, bueno, estoy trabajando ya. Tengo ya, creo, dos meses y el programa No se sobroso tiene un gran impacto en Instagram TV. Creo que no existe un programa. Creo que la región tiene un impacto como nosotros en el sentido de... Aquí todavía en la región la... Normal. La gente no ha sacado el jugo. Somos pocos que tenemos 50, 80 mil visitas en Instagram TV. En una región tan pequeña. En una región tan pequeña. Somos nosotros lo único. Pero, aún así, creo que sigue siendo más para el público de influencers. ¿Sabes? Porque YouTube sigue dando la plataforma musical y todo eso. Que creo que por ahí Instagram todavía no lo va a llenar. Creo. En el caso de Instagram TV, usted lo que tiene que buscar es que su contenido sea educativo. O sea, darle al consumidor algo que le interese. Porque recuérdese que Instagram y Facebook te premian por tú lograr que la persona dure más tiempo en la plataforma. Porque si la persona dura más tiempo en Instagram, ve mayor cantidad de anuncios. Entonces, la meta para usted que es una empresa, para usted que es un influencer, para usted que es una persona que utiliza las redes sociales para promover su marca. La meta suya es hacer un contenido educacional no aburrido. Si no, en el sentido de que usted pueda darle un contenido a las personas que le permita mantenerse ahí disfrutando de ese contenido. La ventaja también que vi de Instagram que me gustó. Que, un ejemplo, en Facebook y en Instagram antes, tú ponías un video, si pasó un cierto tiempo, como después de 24 horas, ya no tenía tanta relevancia. Y no. Y en Instagram TV no es así. O sea, tenemos un video aproximadamente de hace un mes que nosotros dijimos que no son sobrosos, que fue un Néstor, que salió a la calle, hablar sobre qué usted haría por un iPhone 11. Y todavía, todavía hay gente que lo siguen viendo, siguen dándole la... y va aproximadamente por los 60.000 reproducciones. O sea, que no importa. Eso es igualito que YouTube. No importa que sea viejo el video, vuelve y tiene resonancia. Se mantiene en posicionamiento dependiendo del engagement. En otra cosa, si usted todavía no sabe lo que es un podcast, si usted todavía no ha entrado a la plataforma de podcast, y recuerde que el podcast, aunque empezó como algo, una aplicación de la misma Apple que venía en el iPhone, ya está disponible para Spotify también y hay aplicaciones que te permiten grabar tu podcast en tu celular. ¿Qué es un podcast? Es como un programa de radio. Es un archivo de audio que usted hace con un formato de programa de radio y las personas que entran ya sea a Spotify, a la misma podcast de la Apple, que entren a Google Play, me parece. No, Google Podcast, perdón. Ahí pueden escucharlo en cualquier momento. ¿Cuál es la ventaja del podcast? Que a diferencia de los videos, la gente tiene que estar concentrado viendo lo que tú estás haciendo. Mientras que un podcast me pasa a mí, yo estoy haciendo el oficio en mi casa y estoy escuchando un podcast. Voy en el carro y estoy escuchando un podcast. Hago ejercicio, estoy escuchando un podcast. Entonces, este tipo de contenido la gente lo consume bastante. Bueno, pero el programa de nosotros está, es cierto como dice yo, como podcast. Nuestro programa está diseñado como podcast. Yo pensé, en el momento que se pensó, porque en Estados Unidos y en Puerto Rico, que hay muchos programas podcast, usan las dos líneas. Usan el programa de audio, pero también lo ponen en YouTube. Tú sabes, el de nosotros está diseñado, este programa está diseñado para podcast. Pero, lamentablemente, tú sabes, el público audiovisual siempre llama mucho la atención. Exacto. Un poquito más que el audiovisual. Lo que pasa es que aquí no ha tenido el auge que ya tienen otros países, pero ya para el 2020 yo entiendo que República Dominicana como que reacciona algo. Hay líderes, que ahí está. El boli barbaleo. El boli barbaleo. A los podcast radio. No, lo que te digo es en cuanto a la gente consumirlo, pero hay gente que son visionarios y están trabajando. Hay muchos podcasts buenísimos. Para mí, uno de los más duros en Puerto Rico es Chente. Chente hace audio. Él te hace el podcast. Te sienta a Chayán ahí, comienza a hablar con Chayán. Y él te hace un podcast normal. Te hace viral en YouTube, pero te hace tendencia en otros sitios. Y ahí viene lo que se llama, en creación de contenido, se le llama contenido multipropósito, porque tú le extrapolas a las diferentes plataformas un mismo contenido. Otra cosa, si usted no sabe lo que es TikTok, pregúntele al sobrinito suyo o al hijo suyo. Y si ya usted lo sabe, no está ahí, hágase una cuenta. Porque TikTok, señores, entre 2017 y 2019 rompió la marca de Instagram y Facebook de llegar a 1.5 millones de seguidores en solamente dos años. De usuarios. 1.5 millones de usuarios en solamente dos años. Es una primera plataforma que no es americana, porque bien, este es China. También ese es otro detalle. Y es muy popular entre los adolescentes. Si usted es creador de contenido o vende productos o es un influencer que se enfoca en menores de edad, en personas que son tipo adolescentes, TikTok es la plataforma que usted tiene que empezar a trabajar desde ahora. Entra a la plataforma, punche, vea a la gente que son populares, vea lo que están haciendo, porque TikTok va a ser la gran sorpresa del 2020. Néstor, a ti que te gusta. Néstor, cuando tú estés robando Wi-Fi, como te gusta ese video, descarga. Y por último, yo no sé, habla con ella. Ya por último, porque se me está acabando el tiempo. Pero a los influencers le va a tocar redireccionar su estrategia. ¿Por qué? Porque es inminente ya la ocultación de los likes. Entonces, ya las personas que realmente se basaban. Muchas personas seguían conmigo. Atención, Pejiguín, también. Seguían conmigo. Pejiguín. Qué bien que tú no mencionas eso, yo sabía. De los likes. Personas que quieran conmigo porque yo siempre estoy un poquito actualizado de lo que va a pasar. Yo le decía, si ustedes están contando solamente con una foto o con el tanto like y ustedes no están chequeando su alcance dentro de su estadística, prepárense que es tan feo. Entonces, había muchas páginas que me decían, por lo tanto, no tienen tanto like y ustedes no tienen tanto like en Instagram, en Telenor. Pero nosotros no tenemos like, es que nosotros tenemos alcance. Y si usted no revisa su alcance y te chequea que el alcance de Telenor tiene un millón y usted además tiene cien mil, es porque no es el like que le da el alcance. Es que mira, hay contenido tuyo que yo lo veo, un ejemplo de cualquier persona, y lo vi, ok, no me llamó la atención, no es de mi gusto. La gente entiende, yo sabré que si tú no le das like, no gustó. O sea, no, eso no es así. Yo tengo contenido que ha tenido cinco likes y más de mil vistas. Porque a veces la gente simplemente no le da like y punto. Entonces, usted tiene que aprender a medir sus métricas. Y ahora que los likes van a desaparecer, si usted como influencer o como compañía o como mercadólogo, lo que usted esté enfocado en los likes y no en que eso genere venta, lo veo feo. Tiene que aprender usted como influencer a redireccionar su estrategia y poder preparar. Si usted no sabe, llámeme para una asesoría, lo que se llama un press kit de usted como influencer para que todas sus métricas estén ahí. Y usted pueda, entonces, tener con qué venderle a cualquier cliente, marca con la que usted quiera trabajar. Quiero, antes de irme, hay un taller este sábado. Vaya, vaya, vaya. Es patrocinado. Es gratis. Taller es que ella va a ir, ¿no? Es patrocinado por el Centro Mi Pino. O sea, tienen que llamarlos a ellos. Aquí hay la jugo, hay la jugo. Tienen que llamarlos a ellos para que le den la beca porque es totalmente gratis. Vamos a hablar de por qué tus redes no funcionan. Es totalmente personalizado, o sea, usted va a llevar su celular y yo le voy a hacer una cirugía y lo voy a voltear adentro para afuera. Mándame eso, mándame eso. Las redes sociales, así que los esperamos allá este sábado a las 2 de la tarde. Y para cualquier otra información, es en el Centro Mi Pino, es UGNE, ahí en la sede de la UGNE, frente al parque. Cualquier información, cualquier asesoría, gestión de redes sociales, me puede conseguir en cualquiera de las plataformas, como arroba yo, Sauri García, y en el 809-849-402-0909 para servirles, chicos. Bueno, señores, llegamos. Sauri, la persona puede, como están estos contenidos, se suban en YouTube y en Facebook y en Instagram. Sí, dígale a él si no me manden los videos, por favor. Le denle para atrás y así usted lo puede ver donde se va a inscribir. Le denle para atrás. Me pueden seguir en Instagram, netoflow56. Netoflow56. Señores, nos vemos mañana, ya ustedes saben. Día 2 y medio y me siguen. Bye, bye. No, 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 no.